Este jueves 13 de junio los invitamos a disfrutar del concierto Canciones Bonitas por Vos a beneficio de la Fundación Pérez Scremini que como ustedes saben es la que cura el cáncer infantil de manera gratuita en el Uruguay. Canciones Bonitas por Vos, toda nuestra música en el Teatro Metro a las 21 horas. Las entradas ya las pueden adquirir en hábitat. Un fuerte abrazo. Continuamos con más Free Time TV y te invito a que te des una vuelta por nuestras redes sociales. Free Time TV en Instagram, Facebook y Twitter para disfrutar de todo nuestro contenido y revivir las entrevistas de nuestro programa. Nos vamos hasta el Teatro del Notariado que sigue de estrenos. Esta vez llegó Black Comedy. Es un privilegio tener por suerte esta obra en Montevideo. es de Peter Schaffer, es un dramaturgo inglés que ya de por sí plantea la obra, el condimento del obstáculo para la actuación que es el apagón. Es una obra muy compleja porque el hecho de que nosotros los personajes no nos vemos, porque estamos en apagón, fue muy complejo de hacerlo y de ensayar. También fue muy disfrutable, obvio, pero viste que es, no sé, si el público hoy se divirtió, bueno, se logró el objetivo porque, como decimos, el público ve lo que los personajes no pueden ver. Los personajes son divinos, son gorditos y la gente se divierte mucho. Yo creo que todos lo disfrutamos, cada uno tiene su personaje definido, cada uno cumple una función en la pieza. Y bueno, creo que sí, eso es una comedia que lo que tiene es un premiso original, que está ambientada en los años 70 porque sucede en los años 70. Hoy día esto no podría pasar porque ponés un celular, o sea, está ambientada en Londres, un apartamento, o sea, todo tiene que ver con la cinematografía, bueno, el vestuario. Y la verdad que se laburó mucho porque, si bien es una comedia que la anécdota es muy sencilla, creo que lo original que tiene es el hecho de estar en apagón y no vernos nosotros. Esto es un relojito, es una obra que se tiene que ensayar mucho y que es un trabajo de la dirección, pero también es un trabajo de todo el equipo. Y ahora yo estaba contando a todos los amigos acá en el estreno que lo tuvimos que ensayar millones de veces porque están todos los gags, hay, bueno, por supuesto chistes de texto, pero también todos los gags hay que ensayarlos con un actor, hay que ensayarlos con el otro, hay que ensayarlos con el otro para que todos a la vez estén jugando y funcionando a la vez. Les invito a todos a que vengan a ver esta comedia, Black Comedy, El Apagón, miércoles y jueves en el Teatro del Notariado a las 21 horas. Los esperamos porque se van a divertir mucho y lo van a pasar muy bien y se van a sorprender. El próximo 6 de junio, Diego Juan presenta su primer disco, Paisaje Interior, empezando el viaje, en la sala Hugo Balso. Piedra dormida en los umbrales del silencio. Todo arranca que a partir de unos talleres con Coriuna Adonian, un psicólogo referente que nos dejó ya hace un par de años, él fue con esos talleres que tuvimos con él durante dos años, fue un lindo trabajo para deconstruirme en relación a lo musical. Y desde ahí volver a construirme me llevó a un lindo proceso. Ahí va ese videoclip, bueno, lo hicimos el año pasado, a fines de año. Tuvimos un proceso bien interesante también con Federico Canale, que fue el director, amigo de Bellas Artes, que, bueno, nos encontramos acá por la zona y decidimos hacer sobre la canción Mi Vida, que un poco me representa en algunos aspectos. Entonces, ahí empezamos a trabajar y elegimos un lugar bien lindo que está entre los médianos, en la zona de Pinamar. Y bueno, ahí se desarrolló toda la filmación, el rodaje, invitamos gente, fue bien lindo también ese proceso. Puntualmente, ¿cómo definís tu estilo? Mirá, y estoy caminando entre la canción de autor, la canción popular, porque, bueno, hay varios elementos del rock, del pop. Pero, es más, en el disco lo tomé como un espacio sonoro en el que hay pedacitos de canciones de referentes que son como un preludio a la canción que va a venir. Entonces, ahí esos pedacitos de canciones hacen como, ponés el disco, tenés un paisaje sonoro, y ahí va, va transcurriendo. Jueves 6 de junio, en la Sala Hugo Balso, ahí los esperamos con todo el corazón para festejar en este, bueno, este sueño. Para mí es un nacimiento de un sueño. Y bueno, ahí vamos a estar, con toda la banda, con toda la gente hermosa que acompaña. En las entradas están en Ticantel, en la boletería de la Sala, bueno, en las redes que maneja Ticantel. Y es el jueves 6 de junio, 20, 30 horas. Lala Larayelle Lala Larayelle Lala Larayelle Lala Larayelle